El Parque de Naturaleza, el Camaleón de Isla Antilla, entrará en funcionamiento de cara al próximo verano. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Mancomunidad que comparten Lepe e Isla Cristina, Juan Manuel González, que ha visitado las obras junto a la alcaldesa de la localidad isleña, Antonia Grau, y miembros de los equipos de gobierno de ambas localidades. Se trata de una actuación única en su género que supondrá la intervención en una superficie de más de 98.000 metros cuadrados y que forma parte de un proyecto más extenso denominado Isla Antilla Innova. Entre otras dotaciones, el parque incluye un auditorio al aire libre con capacidad para albergar espectáculos y un aforo de hasta 1.000 personas, una tirolina con una longitud de 300 metros o un mirador astronómico denominado el Balcón de las Estrellas. De igual modo, también incluye un gastrobar y una terraza, así como área recreativa con merenderos, parque infantil, espacio para la práctica de diversos deportes y zona de aparcamientos. El foro espectacular que tenemos ahí, el mirador de las estrellas, el recinto deportivo que tenemos más adelante y por supuesto bancos y otros utensilios donde van a hacer de nuestra estancia aquí algo agradable y placentero, como decía, alternativa al turismo, pero si ya le unimos al casi producto estrella que podemos presentar aquí, que es la tirolina, una de las tirolinas más grandes de Europa, podemos decir que estamos completamente satisfechos. Esta intervención, cuyas obras se encuentran muy amazadas, se convierte así en la tercera actuación más extensa de cuantas se han ejecutado en Isla Antilla desde la construcción del campo de golf y del parque de los cabezos. Dichos trabajos han supuesto además la creación de decenas de empleos. Bueno, ha habido diferentes fases, ahora lógicamente hay más, pero en torno a 10 trabajadores seguro que son los que están ahora mismo operando, pero a lo largo de todo el proyecto ha habido diversas cantidades en la ejecución del mismo. La ejecución de este parque se lleva a cabo respetando el entorno natural en el que se enclava y aportando al paisaje aquellos elementos necesarios e imprescindibles para garantizar la accesibilidad y el disfrute de este nuevo espacio por parte de todos los futuros usuarios. Esta nueva corporación decidimos ya echarlo hacia adelante y además darle unos cambios a este proyecto del parque del Camaleón, que antes no era el parque del Camaleón, sino el parque de los Moros, Montemoros, Matamoros, y decidimos cambiarle hasta el nombre porque nos parecía mucho más adecuado al entorno nuestro y a la especie que por aquí suele habitar muchísimo, que es el Camaleón. La alcaldesa isleña se mostró convencida de que este parque será una realidad que podría disfrutarse en breve. Y alegrarnos de que este proyecto, que estaba ahí paralizado, por fin tenga ya una vía libre y pronto, como bien hemos dicho, pues podamos estar aquí, no visitando cómo van las obras, sino inaugurándolo y viendo que ha sido la realidad y el sueño que los que llevamos mucho tiempo trabajando en la mancomunidad y luchando por este proyecto turístico, hemos querido que se haga. Los alcaldes de ambos municipios están convencidos de que el parque del Camaleón supondrá la creación de un espacio dotacional innovador y único en su género, constituyendo un auténtico reclamo en sí mismo para el turismo nacional e internacional. Gracias.